Bueno, primeramente le quiero dar gracias a Dios porque me dio la fecha de cumplir 21 años, y de tener salud, tener todo lo necesario. También muy agradecida que me dio los papás que tengo y porque han sido una bendición en mi vida, igual que todos ustedes aquí. No venía preparada para cantar yo sola, pero, bueno, la gusta todo mi corazón, ¿verdad? Y también estoy un poquito enferma, entonces si se me sale un gallito o algo, no me rupo si estáis. Bueno, voy a cantar el cantado de su trono. No venía preparada para cantar yo sola, pero, bueno, la gusta todo mi corazón. No venía preparada para cantar yo sola, pero, bueno, la gusta todo mi corazón. No venía preparada para cantar yo sola, pero, bueno, la gusta todo mi corazón. Como se fue tu poder su beso Cuando abre su boca De ser tu sol Poderoso Esta gestión y reino Poderoso Poderoso Un corazón y reino Poderoso Cuando abre su boca De ser tu sol En ese corero Que pudo pensar En ese dinero En ese poste Que arrojan coronas verdes Poderoso Poderoso En ese corero 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 Poderoso 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 Gracias.